Bueno, el hombre del Oscar estuvo en toda la de los Oscars, pero el secreto de sus ojos es superlativo. Vamos a ver. Me va a decir que se quedó lo más pacho con el tiempo que viviste colgando por ahí. Sí, no podía hacer nada. Ah, ¿no? No. Ah, ¿no? No. Se pasó un año buscando a un tipo que conocía solamente por foto a lo largo y usted no hace nada. Sí, me pasó un año yendo a estaciones de trenes, lo agarren y lo sueltan, ¿qué quiere que haga? ¿Y ya está? ¿Se terminó? Sí. ¿Qué pasa el resto de su vida poniendo sellitos? ¿Y de qué habla? Usted es mejor que yo. ¿A usted qué le importa? Sí, mi vida no es la suya. No, dale, no. Es mi vida también. Su amor por esa mujer nunca más volví a ver. Es nadie. Nunca. Váyase de mi casa. Ahora, por favor. Es mi vida. No es la suya. Se va, pero no se va. Después se queda y espía y ve. Se queda y ahí saltan. Tiene esa película. Qué película, ¿no? Final espectacular. Qué increíble. Bueno, varias veces Campanella en tu vida también, ¿no? Un montón. Mirá cuántas veces. Vientos de agua, primero. El secreto de sus ojos. Mete gol. Y ahora Network. Belgrano. Belgrano. Ah, Belgrano. Network. Sí, sí, muchas veces. Cada vez que... Y en esa cuestión a veces de esta grieta, de lo que pasa con los actores y a veces, en este caso, han podido llevar adelante una relación... Es que estamos haciendo lo nuestro. Hacer cine, lo de Juan y lo mío es actuar. Ahora, cuando vino, antes de estrenar Network, fuimos a comer un asado que invitó Coco Silly y vino Juan, justo estaba en Argentina. Y te juro que, no, por supuesto, nos recagamos de risa Florencia, imagínate Florencia, cuando toma confianza. Hizo todos los chistes posibles. Tenemos que hacer una porno, bueno, de todo. Juan ha adaptado a una porno, bueno, un montón de cosas. Y la verdad que todos sabiendo quiénes somos, todos sabiendo lo que pensamos, pero estamos trabajando, haciendo lo que más nos gusta hacer. Pero respetándose. Respetándose. Pero sabes que al espectador le encanta eso. Le encantan esas mezclas. Al espectador le encanta que Brandoni trabaje con Daddy, que Brandoni haya hecho una película con Nancy. Al espectador le gusta eso. Pero porque ahí hay un costado donde no existe ninguna grieta. Exacto. Donde nos podemos sentar a charlar de cualquier cosa. Yo hace, no hace mucho vi un video, no sé de quién era la entrevista, que estaban Pablo de Charri con Brandoni. Claro, de Sirven, de Pablo Sirven. De Pablo Sirven. Que es, viste, son dos tipos que piensan completamente distintos y se sientan ahí. Y pueden charlar.